26 goles en la quinta fecha del torneo Apertura de Primera División Victoria de Fénix ante Danubio en el Capurro El primer gol del partido Ignacio Payas, el zaguero a los 38 minutos Ganaba el conjunto local 1 a 0 en la segunda parte De penal Maximiliano Pérez Se le escapa Tornacioli, pone el segundo Hasta ahí ganaba Fénix 2 a 0 Sobre el minuto 22 El descuento por parte de Gonzalo Barreto Fénix 2, Danubio 1 Victoria visitante en Florida Renato César, gran gol del delantero negre y azul Único del partido Liverpool 1 El tanque 0 Goleada de River en el Zarol Y observen que definición de Michael Santos De pierna derecha para poner en ventaja Al conjunto d'Arcenero Minuto 28, pase en profundidad Aparición del volante Zavala Y el empate parcial para Racing Más goles en el primer tiempo Tiro de esquina a la derecha Y aparece el morro Santiago García Muy solo para conectar de cabeza Y poner el segundo de River en el segundo tiempo Salida rápida del conjunto d'Arcenero La deja pasar García Y el que define por detrás es Montelongo River Plate 3, Racing 1 Por el mismo marcador En el troco le ganó Cerro Villateresa El primer gol, Nicolás Cotto Correa El zaguero a los 8 minutos Ponía en ventaja al equipo albiceleste Diego Martiñones, gran jugada personal De aire le pega de pierna derecha Para poner el empate para Villateresa En el segundo tiempo La pelota la trae y porta El que define tras el error del arquero Es Gonzalo Ramos Hasta ahí le ganaba Cerro Villateresa 2 a 1 Y el propio Richard Porta Define de esta forma Para poner el tercero Cerro 3, Villateresa 1 Victoria de Defensor Viernes por la noche En el Francine ante Rentistas Héctor Romario Acuña Se da vuelta en el área Y pone en ventaja en el segundo tiempo Al conjunto Violeta Brian Lozano Había ingresado en el segundo tiempo Marcó la diferencia Y anota el segundo y definitivo Defensor 2 Rentistas 0 En Colonia Fue el turno para la visita De Wonders a Plaza Comienza en ventaja el equipo local Gran gol Mucha potencia en el remate Para Cristian Malan Unito 24 del primer tiempo Reacción de Wonders A la segunda parte Gastón Ramírez con la corrida por izquierda Aparece y define Su cuarto gol en el campeonato Para Kevin Ramírez Plaza Colonia 1 Wonders 1 Muchos goles en el centenario En el triunfo de Nacional ante Juventud El primero Gastón Puerari El sanducero ponía en ventaja Juventud de las Piedras Reacción de Nacional Ingresó Sebastián Fernández Y a los 27 segundos de estar en cancha Anota el empate para el equipo tricolor El propio Fernández Se anticipa y define Para dar vuelta el marcador Y poner a Nacional arriba 2 a 1 El argentino Barbaro La pelota vino De Rodrigo Amaralde de la izquierda Alonso que la pelea Barbaro que define Hasta ahí Ganaba Nacional 3 a 1 Y otra vez Puerari Minuto 30 De la segunda parte Para el descuento de Juventud Nacional 3 Juventud de las Piedras 2 5 goles también en el estadio Centenario Diego Forlán Marca para Peñarón En el estadio Primer gol ante Sudamérica Minuto 24 Del primer tiempo Su segundo gol en el torneo Naitán Nández Ya en la segunda parte Con el segundo para el equipo Aurinegro Gastón Colman El remate del futbolista Rebota a la espalda Darín Mendy El descuento para Sudamérica El argentino Luque Llegará en el minuto 28 De la segunda parte La asistencia de Guirregaray Participa Forlán El rebote Y por el segundo palo está El argentino Carlos Luque Hasta ahí Ganaba Peñarol 3 a 1 Cristian Palacios Otra vez con gol El número 30 Peñarol 4 Sudamérica 1 Las posiciones en el torneo Apertura De primera división Defensor y Nacional Lideran con 12 puntos Wonders tiene 11 Peñarol y Fénix 10 El tanque y Liverpool 7 Danubio Rentistas River Racing y Cerro 6 Plaza Colonia Villa Teresa Juventud Y Sudamérica 4 puntos Los más comprometidos En la tabla Del descenso Villa Teresa y Plaza con 8 Liverpool 14 Cerro y Rentistas 40 El tanque 43 La próxima actividad La sexta fecha del torneo Apertura Plaza Colonia River Plate Liverpool Defensor Peñarol Racing Villa Teresa el tanque Rentistas Fénix Danubio Sudamérica Wonders Juventud Y Nacional Ante Cerro Y Nacional Ante Cerro